Bueno, de la Escuela Municipal de Música, en el marco del Festival Internacional Martín Fierro, que el municipio organiza este año, tenemos varias propuestas. Entre una de ellas es la convocatoria a artistas del hip-hop y del rap, para que puedan presentarse en este concurso que estamos organizando, en donde tienen que presentar una rutina inédita, la tienen que componer ellos, en donde tienen que tener una temática relacionada con la obra de Martín Fierro. No es necesario que hable específicamente de la obra literaria, pero sí de temas relacionados, como por ejemplo la lucha de clases, la cuestión de tradición. O sea, nosotros tomamos como que los hip-hoperos son los nuevos payadores urbanos. Entonces este festival lo que intenta de alguna manera es actualizar la obra de Martín Fierro a la actualidad, digamos, a la vida cotidiana de hoy en día. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tiene que ser gente de San Martín? ¿Tienen que tener alguna edad en especial? ¿Hace falta que tengan material editado? No, no, esto es una convocatoria internacional, pueden presentarse el que quiera. Si son menores de 18 años necesitamos una autorización por escrito de los padres, pero no hay un límite de edad. No hace falta que tengan material editado, esto estamos convocando también artistas amateurs. Lo que sí, la rutina que presenten tiene que ser de composición propia. Pueden ingresar a la página del municipio www.sanmartin.gov.ar y buscar la solapa que habla sobre el Martín Fierro, sobre el festival Martín Fierro, y van a poder ingresar a un formulario online para completar todos sus datos y de esa manera automáticamente están participando. Hay tiempo hasta el 15 de julio a las 12 de la noche para poder inscribirse.